Buenas, yo soy Prince. Yo soy Vilches. Y yo soy Sol. Y nada, esto es el trailer de la ERT de Plasencia. Yo voy a subir un vlog en el que, bueno, salen varias tonterías durante el viaje y bromas de cámara oculta con el traje de Spiderman. Yo voy a subir el vídeo de las vivencias, será largo y pesado, pero para que veáis que la ERT mola, no es como las de Madrid. Joder, macho. Y yo voy a subir un vídeo serio. Bueno, serio, me voy. Sin tonterías. Sí, el vídeo de parkour como tal lo subiremos en el canal de Sol. Hasta luego, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Prince! ¡Ya, ya, 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 ya!